El Centorno lo recomienda también Centorno caca Centorno va a ganar Centorno es recomendado Recoméndez Centorno Por favor, a ver Centorno Méndez Méndez Centorno Coméndez 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 Es recomend Recoveri Ahí dice Stratus Cállate No, no, si ya lo he dicho Cállate, ya Cállate Pero qué Cállate Coméndez encorvé Cállate Encorvado Marga, lo callas tú o lo callo yo Cállalo, calla A un C4 A un C4 Madre mía, costilidades, eh Eh, eh, eh Míralo Eh, eh, eh Ya se hacen Corverio el Centorno Ojo, ojito, ojito Ojo, ojito, ojito Fuera Ojito, ojito, ojito Izquierdo, derecho Madre mía, Farga Madre mía, ya me he ido Ojo que Farga Me llaman el Wallright Me llaman el Wallright Me llaman el Wallright Y el Wallright Se lo acaba de pasar Qué cabrón, eh Cómo le llaman el Wallright Cómo dejan las minas ahí Me la he cambiado por comérmela Porque, digo, eh Porque tenía hambre Sí, sí Marica Qué tal estaba Estaba sabrosa Yo me he comido esto también Por comérmelo Todo, hay que decirlo Eso es verdad, tío Es que una cosa te digo, Farga Cuéntame Centorno la recomende La verdad es que sí Sí, es recomende Es recomende Es centorno No, esa mina No, por favor No, no No, por favor Era Para mi fiel amigo de Stratos En la rampa, tío No, es en todo el zoto En toda la rampiña ¿Sabes? La pones Esa la había puesto Stratos ¿Ya lo habéis pasado todos? No Yo estoy en la segunda vuelta Yo ya me la he pasado La carrera, estoy en la siguiente Cabrón, eh Pues yo me estoy pegando una Que estoy flipando en colores ¿Ya lo ha pasado Stratos? Nada, cosas de la vida Las cosas de la vida Son las cosas de... Las cosas del amor ¿Estratos, eres tú? ¿Por qué estás aquí conmigo? Dios, pero me lo estás investigando Escucha, escucha Es que, no, si eres tú el naranjito ese No soy yo Naranjito Naranjito El naranjito Vamos, naranjito Me hago el gol Naranjito, naranjito, naranjito Dios, no Dios, tío, me acabo de meter Ya somos tres ¿Vale? Ojito Vale, vale Lo tengo, lo tengo todo Lo tengo todo Vale, vamos Vale, bien, bien, bien Farga Te jode Te jode Esa no ha sido del cariño y respeto, eh Porque ha sido Te jode Sí, sí, sí Ha sido en plan de que te jodes De a joder Madre mía Madre mía No puede ser flow Que hayas puesto 500 minas No puede ser, tío He puesto solo dos Y os la habéis comido una cada uno, eh Solo dos No lo puedo creer, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? Aquí estamos, de paseo Pasa Guasa Así no se me va Madre mía Si te pego Ay, ay Si te pego Chaval, qué guarraza que se puede hacer Acaba de hacer la cerda Acaba de hacer la cerda ¿Se puede hacer? No, lo firmamos Lo firmamos Acabo de decir que acabo de pasarme otra vez Acabo de decir que me acabo de comer otra mina Que ya llevo como 5 Tío, Farga, esa se veía Es que no tiene límites, macho Pero ¿qué dice? Yo no he sido Flow, tío, no Flow no tiene límites Yo a Farga no le he matado ni una El toco es sin límites Es sin límites, sí Existen límites Un límites Un límites Ojo Ojo Un límites Ojo 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 Que me lo paso A la primera, chaval Tío El Flow no tiene límites, tío El Flow no lo tiene Pero he puesto 4 minas Cuatro No, no, dos en cada vuelta Dos en... Cuéntame Voy a ser amigo Voy a ser buena gente Chaval, llévalo Farga, voy a ser buena gente Vale, vale Si somos buena gente, somos buena gente Ahí, ahí Vale Esa para ahí, esa para Ahí, eso te iba a decir Ve dejando el caminito limpio Sí, ve dejando el caminito Más limpio que dos limpios ¿Qué dos limpios? Vale, ya tengo Flow Ahí, mira, Toco, macho ¿Qué te pasa? Toco, estás un poquito... Explosivo Explosivo, sí, sí Yo es que cuando me levanto por las mañadas Digo, voy a explotar mucho Pero... Sí, explotas, ¿no? Exploto, exploto ¿Alguien se lo está pasando? La remontada Ronaldinha, ¿eh? Aquí donde me ves La remontada... No, no, no Me salió el final, tío Vamos, vamos, vamos La remontada, la remontada La remontada, la remontada La remontada, la remontada ¡Vamos! Lo llevo en mi body Lo llevo en mi body Lo llevo en mi body Tío, lo podía haber hecho a la primera ahora Lo podía haber hecho a la primera Si es que te has puesto nervioso Y es lo que pasa Sí, eso no lo has hecho Pero me he puesto nervioso Me ponéis nervioso No puedo hacer otra cosa Conquestado que sí, campeón Claro que sí Claro que sí Campeón Bueno, voy a tercero Aquí para último ¿No creo que hace? Eh... Último... Me da tiempo Me da tiempo a adelantarme Porque... Madre mía Me estás manqueando, ¿no? Joder, que sí estoy manqueando Pero manqueando... Fino filipino Ahí, Zoco Oh, baja algo ¡Madre mía! ¡Uh! Matar ¡Oh, my God! Me he hecho una doble, ¿sabes? He matado al Zoco También, de paso ¡Madre mía, chaval! Quieto, quieto Perfecto, perfecto Perfecto Vamos, compañero Es que tengo la meta aquí Pienso que me voy a entrar también a la meta No, no, yo tengo que dar la vuelta todavía Pero no me ha dejado Vale Te he quedado hasta la vuelta, compañero Para entrar a la meta ¿No tienes todo un papi o qué? Espera, espera, Zoco Hacemos tregua, ¿no? Ah, vale Hacemos tregua ¡No! Me he salido, tío Al final Escucha, escucha ¿Qué onda? ¿Qué? Confío, confío en ti, ¿eh? Yo no sé yo, ¿eh? Ajá Flow, atento ¿Qué pasa? Ah, vale Qué buena esa Qué buena esa, por favor ¿Qué pasa? Mierda No puede ser que me caiga aquí Qué puto cabrón de mierda eres, tío Qué puto... Pues me tiro del coche Pues no me sale de los huevos Toma Vale Ahora, chaval Como se está pebando ¿Eh? Ar one Flow Raza Raza Espera un momento Puta ¿Cómo lo he visto? Clave, lo he visto Ahora vas y me disparas Ojo Ojo que se la está jugando Stratus ¿Estratus en F? Yo no llego ni de coña Eh... Bueno A ver, si corres mucho, si llegas, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Corre, corro mucho No, no, no llega, no llega No llega a este caso Sí, 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 sí Yo apuesto porque sí Yo apuesto porque no Cuidado Apuesto porque no Todo al rojo Está la meta ahí, está la meta ahí, eh Claro Llega, llega Que llega Vamos, ha llegado Vamos, bien Bien Y he conducido bien encima, eh He conducido bien, madre mía Está ahí, ya